que la tiene carlos pegada carlos muestre pero ahora pues mío suba la suda la que llamas a seguir en el hilo vamos a ver hasta ya la falla a alguien para que te haga para entonces si te tira para tirar para la que ya te venga para que está más manso ahí sigue vivo carlos trabajando el señor ya son arregla el arpón en una hora o el cachama aquí venimos ahí ahí y tocó hombre a este es cachama pareja chamadora andaleando mira la mirada una hora pequeña una hora ya la vi una hora ahora subí la sola antes de mostrar un misterio una hora dora una hora pero el motorcito tuyo no arrea porque volen volver y ahí lo subí ya son prepara después para que la suda no hay que subirla por ahí vea con el misterio la corriente no es la corriente que nos tiene cansado ya no venía al sala pues está bonita, está bonita ahí le subí a ñarria muy bonita, muy bonita mela esa es esa es mordés animal, pégale un golpe en la cabeza de una vez vos te hago vos eso es ya 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 eso es para que no sufra mucho el motorcito buen motorista papi metale, metale eso, así con pa co 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 compadre